¿Qué es la Oficina de Relaciones Internacional? Me explicaron todo el proceso y después de reunir todo el papel de todos, escogí la Universidad Privada del Valle de Cochabamba, Bolivia. La Universidad de Bolivia tiene como la oportunidad de que puedas ir a muchas universidades. Ellos siempre te comentan que tienes opciones de salir, entonces a mí me interesó salir de Bolivia, que es mi país de origen. Y me interesó mucho más ir a un país que está mucho más desarrollado. Me llamó mucho la atención Colombia y como la Universidad Cerca de Bolivia era una muy buena opción, entonces hablé con el encargado de mi universidad que estaba a cargo de los intercambios. Le dije que quería postular a esta universidad. Él se puso en contacto con la universidad, hicimos todo el papel que teníamos que hacer y ya pude llegar acá. Bueno, Bolivia puede que no sea el destino más común al cual la gente se pueda presentar para hacer un intercambio, pero estoy seguro que todos los países del mundo tienen algo para ofrecer. Bolivia es un país que tiene mucho arraigo a sus tradiciones, a sus costumbres y de eso uno puede aprender muchísimo. Considero que Colombia es un país que está mucho más avanzado con un montón de cosas respecto a lo que es Bolivia. Entonces el poder llegar a Colombia y ver cómo se maneja todo eso, para mí era algo muy interesante y era algo que yo quería hacer. Por eso fue que tomé la decisión de Colombia. Yo estoy emocionado porque sé que voy a aprender muchísimo, vivir en otra cultura, con gente diferente. No sé, siento que me va a abrir demasiadas puertas, voy a aprender no solamente académicamente, sino para mi vida personal. Entonces mis expectativas son enormes, voy con muchas ganas de aprender todo lo que venga. El recibimiento que tuve ha sido maravilloso, se han hecho cargo de mí desde que llegué al aeropuerto, me recogieron, me llevaron al lugar donde vivo, se hacen cargo de mis materias, me explican cómo funciona la universidad, me explican el ambiente, dónde tengo clases, todo está como súper organizado, así que me encanta. Quiero demostrar que no solo los sergistas, sino los colombianos somos personas completamente diferentes al estereotipo que tiene mucha gente. Quiero demostrar que mi universidad tiene también mucha calidad académica y pues humanista. Espero un par de cosas. Uno, demostrar lo que Bolivia tiene. A veces consideramos que Bolivia no tiene como estudiantes que pueden llegar o tener cosas grandes. El primer punto que quiero demostrar es eso, que en Bolivia sí hay gente que sí puede muchas cosas. El segundo punto que quiero hacer es obtener como muchas habilidades que me puedan servir a mí como persona para poder llegar a mi país y poder aplicarlas y lograr cosas más grandes. Le recomendaría que lo haga. Es las mejores cosas que alguien puede hacer. Tener la oportunidad de ver cómo se hace en otro lugar, abrir la visión que uno tiene, es algo maravilloso. Y es por lo que uno quiere ir y hacer un intercambio. Así que toda persona que esté interesada en hacerlo, la recomendación sería que lo haga, que no se detenga por nada. Es de las mejores opciones que puede tener. El que no lo intenta, jamás lo va a lograr. Y es normal que en la vida a uno le digan que no y uno no, por eso se tiene que rendir. Entonces, si uno quiere algo, tiene que luchar por ello, así le digan que no, 20 veces. En la 21 de pronto le dicen que sí.